familia creo que ya podemos decir feliz navidad aunque eso sí en mi casa no comienza la navidad hasta que no coloco el árbol así que he venido al mejor sitio pero el más económico para montar un árbol low cost y quiero que me acompañéis a esta aventura así que vamos sitio locos he venido al chino de mi barrio primer paso vamos a por los árboles aquí tenemos la extensa gama de árboles con alturas diferentes colores y precios qué os parece este 15 pavitos bueno a ver es un árbol pequeñito la verdad 1 20 nos vamos a un poquito 21 95 mira este ya un metro ochenta como yo y 35 pavos tampoco es caro eso sí digamos que esto es como como la primera no digamos entonces ahora ya nos venimos a un poco más de nivel y ya claro si no subimos a tal pero una cosa como esta españa de cara o sea un árbol ya son 50 euros por favor y pensaba yo hacer un árbol de navidad low cost bueno pues este rollo si te me gusta así blanquito y tal pero oye 118 euros bueno igual me voy a quedar con este igual este es mi árbol a ver cómo va de precio mira mira si es barato que no ponen el precio nada más que lo que mire pues este va a ser el que me voy a llevar para casa no me entero bien a ver explícame esto que es por cada diez euros me descuentas un euro con este vale y no me puedes dar otro vale más y así me hace 12 cuentos no puedes pero la dependiente me ha dicho que compre este y que después lo tiene con el spray de nieve que lo he hecho así pero es que la verdad mira como un poco es como un poco cutre no porque entonces me gusta mucho más este verdad este tiene como más más glamour no más rollo entonces mira este tal son 40 euros y este son 53 pero oye ya que se hace se hace bonito yo pensaba que la cosa iba a ser como más barata pero es que españa está muy caro señores entonces me decido por este árbol como el árbol ya está elegido ahora empezamos con la decoración y va a coger tres carros pero voy a empezar por el plan que el chino está vacío no extrañaba los precios que tiene que me ha venido a comprar pues yo que me han engañado no no al chino del barrio sino del barrio esto es maravilloso esto es una locura no tengo ni idea de lo que voy a hacer pero seguro que algo bonito me saldrá esto es precioso esto yo creo que es para las puertas para el pongo en la puerta yo lo voy a poner en el árbol mirado segurito tampoco estoy contento ya lo que tengo aquí vais a alucinar como el árbol no cabe en el maletero pues lo pongo aquí detrás ya está problema pues soluciones mira tú crees que no estropeó el árbol así no no sé yo es que esto lo veo así un poco todo apretado pero vamos con el columpio me pasó lo mismo del 1 al 10 cuánto de bien consideras que va a quedar nuestro árbol pues mira del 1 al 10 si el árbol sobrevive a la presión que hay ahí detrás estoy convencido que nos vamos a un 10 y no puedo subirlo yo no quien lo tiene que subir con una condición cual que me manden a mi canal los vídeos que ellos monten que los voy a colgar el carro ya le habéis oído mandarle a antonio davis por twitter o por donde te quieres que te lo manden que lo manden ya lo pongo lo pondré en el enlace vale explicado igual también en el número de teléfono aquí que me lo pueden enviar perfectamente por whatsapp aquí a este número me lo enviáis por whatsapp lo vemos y lo colgamos en el canal bueno anoche terminé hasta aquí del chino y de comprar todos los bichos estos que comprar para poner el árbol de la vida 2 outfit navideño si no no esto no tiene gracia vamos entonces una vez presentados todos los adornos lo que me queda por contaros es que tengo un nuevo familiar en casa el señor lópez de zarate que os parece qué tal juan cómo vas feliz no buenas tardes cómo estáis pues mira aquí tengo un poquito la voz tomada pero bueno un poco llevadero oye me ha encantado el nuevo componente de vuestra familia ahora podéis decir que estoy ya dentro de vuestra casa también yo tengo dos componentes nuevos en mi casa la señorita la señorita marta riesco y el señor antonio david flores mira yo estoy en vuestra casa y vosotros en la mía ala venga luego hablamos me acompañáis a montar el árbol de navidad puede ser un show porque yo todo lo que hago es un show siempre así que espero que lo disfrutéis conmigo porque de verdad tengo tanta ilusión de montarlo mirad las bolitas las bolasas las bolitillas la estrella que era arriba del todo en el árbol las flores y la iluminación y el árbol mirad mirad que algo más bonito si es que verán la que voy a liar si es que no lo podéis perder las tijeras se van a olvidar voy a poner ya ahora sí señor juan empezamos primer paso esta alfombrita que la teníamos por ahí en la habitación la vamos a utilizar de base porque creo que es preciosa y le va a venir súper bien dos la base del árbol lo dejo aquí colocadito y tres procedo con el bisturí a colocar a ver esto no este es el pequeño el grande aquí va adiós adiós esto porque no me engancha aquí ahora a ver ay venga ya ya lo tengo aquí eh ya lo tengo ves ahora que apretamos un poquito las tuercas eso es lo que habría que hacer a más de uno y ah bueno yo creo que este lo voy a dejar ese lo dejo esto iría así bien y ahora vamos a ir abriendo las estas las ramitas eso es para un lado para otro aquí con cariño vamos así abriendo 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 eso es muy buenas a ver PCB te acuerdas de que dij Ihr soy tu padre que bonito tu jersey eh a que te parece el jersey a que es la bomba me ha dejado muerto eh hombre es que a ver Juan te digo una cosa montar un árbol vestido normal èmm... no tiene sentido O sea, el outfit tiene que ser navideño Por completo, por lo tanto El jersey me ha costado 22 pavos en los chinos Y tenía que ponérmelo, tío Oye, pues no te pongas No fumes ahí con el jersey puesto Que te quedas en pelotas No, no, por supuesto, no te preocupes Oye, una cosita que quiero decirte Quiero decirte que te tengo manos libres Y que te estoy grabando aquí en el canal, ¿eh? Bueno, oye, pues nada Pues encantado, bienvenidos a mi canal Dadle al like, suscribiros al canal Y dadle al me gusta y poned un comentario Sobre el jersey de Antonio David Pues eso está hecho, ya lo has dicho O sea que ya la gente te ha oído Y nada, comentarios Comentarios sobre mi jersey, sobre mi árbol Dos Que se suscriban Que le den al like Para que este vídeo tenga la mayor difusión posible Y tres Hacerte la pregunta del millón, Juan A ver ¿De verdad tienes COVID? ¿O te has escaqueado para no montar el árbol? ¿Y para trabajar en estos días que tenemos de puente? No, 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 a ver Trabajar, yo estoy trabajando ¿Para qué estoy recluido? Vamos, sí, sí Ayer me, de hecho Ayer como nos íbamos a ver Fíjate lo que os quiero Sí Que me hice una prueba Antes de veros Y positivo, lógicamente Con una cuestión de sentido común Pues no estoy saliendo Fíjate cómo será Porque es así como un poquito más anchito ¿A ti qué te cojo? Una M Una M no, ¿qué coño? Una M no me cabe ni en la pierna A ver si No, no, no Quita, quita A ver si Se me va a entrar aquí todo el flotador Bueno, no sé Oye, pues ya está Una XL Juan No pasa nada A ver, esa era la historia Por eso te estoy llamando Porque tengo el dilema Que no tengo ni idea De qué va primero Juan Las luces Que yo creo que va primero Las luces Las bolas Las tiras estas de colores Que he comprado De brillantina Las flores O sea, yo creo que lo primero Van las luces, ¿no? Lo primero van las luces Efectivamente Sí, porque luego Como te pongas a dar vueltas Al red del árbol Con las luces Vas a dejar el árbol Y se te va a quedar todo al suelo Exactamente, ¿ves? Entonces tienes que poner Primero las luces Y cuántos metros de luces has comprado ¿Cuántos latidos de luces? Hostia A ver, espérate, Juan Voy a mirar la caja ¿De cuántos dices? ¿Te queda Comprado de 10 metros o...? A ver, aquí pone Aquí pone LED 300L Que no sé lo que es Cable transparente La canalización de las luces LED De 8 funciones Cuidado, ¿eh? 8 funciones 8 funciones Permite Permite El uso en interior y exterior Ideal para decorar El árbol de Navidad Y pone aquí 3M 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 son 3 metros Eso no te va a dar Ni para cuatro vuelos Ni para dos vueltas El árbol de Navidad El árbol también es pequeño No, el árbol es de 1,50m Juan, el árbol O sea, que te ha llegado Por los pezoncillos Por ahí Es que te digo una cosa, tío Te cuento Porque resulta que es que, claro Estábamos ayer por la noche En el chino, ¿no? Y entonces, pues bueno Dentro del presupuesto que teníamos Porque esto es un árbol de low cost Entonces resulta que elegimos un árbol Y que al final low cost no ha sido Porque, claro, no sabes lo caro que está España No sabes, bueno Escucha Escucha Que las luces estas de 3 metros Que pone aquí 21 pavos, eh Cuidado Ah Sí, sí, sí Son caras, son caras No, no Que el presupuesto se nos ha ido Se nos ha ido a 180 euros El árbol de Navidad Vale, pero el asunto está El asunto está Que el árbol Resulta que era El último que había Ya, ya Y entonces, claro Nosotros queríamos el árbol Obviamente de paquete Y nos dice que no Que era el último Y era el que estaba en exposición Y sabes qué Me puse a regatear Con la china Y bajé el precio Del árbol de Navidad 10 pavos Bueno, oye, mira Está bien Joder, te has cogido El 50% de las luces Efectivamente Eso es Eso es tal cual Ostras Cómo regateas Tú, qué capacidad Bueno, no sabes cómo Ya sabes lo que hay Entonces Las luces lo primero, ¿no? Por lo tanto Voy a dejar ya la llamada Para no enrollarme más Y me voy del tirón A colocar las luces, ¿vale? Vale Primero tienes que poner las luces Después Después tienes que poner Las bolitas Y los adornos Y todo eso Y por último Pones el espumillón O sea, lo voy a asignar Las ciencias que hayas comprado No sé El espumillón, querido Juan Otra cosita Yo quiero A ver qué te parece Cuando yo te envíe el vídeo Sí Ya con el árbol montado Vuelvo a hacerte Otra llamada Y quiero que me puntúes El árbol A ver qué tal te ha parecido A ver cómo está la decoración De la misma forma Que hacemos Cuando hacemos de comer Y me puntúa Pues quiero que me puntúes Cuando veas el árbol Ya montado Vale, perfecto Pues nada Oye, pues Pues eso te ha hecho ¿Te hago una videollamada? ¿Te hago una videollamada? ¿Que te hago una videollamada? O lo sepas Sí, sí Me está grabando Me está grabando Sí, me está grabando Martita Y aquí estoy La más de entretenido Y súper feliz Dile otra vez Dile Espera Dile otra vez Juan Yo cuando vi el coche Yo ya le he vuelto a liar La del columpio Esto se llevaron Esto se llevaron Un reno En el maletero Te juro que vamos a hacerlo Juan Lo que pasa Que ya no cabía Ni un alfiler En el coche Si no me llevo un reno Claro Claro Sí, sí, sí Pero ya te digo yo Que vi ese coche Y dijo Madre Y digo Madre Y Dios Claro Cuando cogió El hijo Marta Que te recuerda Esto Que te recuerdas tú O te llevas O te llevas un trineo O algo así Yo que sé Para ponerlo en la terraza En la del columpio Bueno Una cosa Que quiero que sepas Que en el momento Que lo tengas montado el árbol Te estoy haciendo una videollamada Para que me puntúes Vale Venga Perfecto ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Todo para estar preparado? No Esto va a ser ahora como Oye Lo que tarde Pues igual Una hora y media Dos horas Vale Vale Es que tengo que salir Un momento A ver Con la mascarilla puesta Y todo Pero bueno Vale Y si Pues una hora y media Me da tipo Voy a ir y volver Vale Pues perfecto Pues venga Quedamos así Vale Venga Esta por aquí No Tranquila Que se cae A ver aquí Y eso sí El gran truco del almendruco Lo colocamos todo delante Y en la parte de atrás Se queda vacía Como va pegada a la pared Así me han quedado las platas ¿Vale? Ahora A por las medianas Bueno A ver Este es un vicio ¿Vale? Porque me empiezas a rellenar Y parece que está súper bien Te alejas Y te das cuenta De que todo es un desastre Así que ahora Voy a por las pequeñitas Y ya lo dejo medianamente preparado Aquí este de nuevo ¿Qué os pensáis? ¿Me había ido? No ¿Se ha hecho de noche? Pues también Aquí tenéis La noche Es lo que tenemos La gente creativa Que de repente Necesitamos nuestro tiempo Nuestras horas Para crear Esta maravilla Aquí la tenéis ¿Y qué es lo que falta? En honor a mi apellido Y a los míos Las flores ¿Y qué hay que hacer? Colocatlas Allá voy Vamos a ver Este huequecito Pon esa flor Pon esa flor Pon esa flor Este huequecito Pon esta flor maravillosa Y este huequecito Con esta rosa maravillosa Voy a hacer un cambio Esta aquí ¿Qué tal ahora? Mejor ¿Sí? Y ahora Voy a meter las cintas de colores Os vais a quedar locos Un ratito vuelvo ¿Por qué he comprado esto? Pues porque era lo más barato todavía 0,70 No sé qué es lo que voy a hacer con él Pero ahora Le voy a dar una vuelta aquí Y a ver si esto Sale bien Vale Bien ¿Ahora qué? Pues ahora Espérate Esto Lo voy a Lo voy a Lo voy a Llegame un poco ¿Vale? Así Este va aquí Tudo ¿CuásАn? Bueno Bueno Lo voy a Lo voy a Unísimo Yo creo que este habría que ponerlo aquí así. Voy a poner la tijera, espera un momento. Venga, pues ahora, ya habéis visto, he colocado esta tirita rosa ahí. Y ahora voy a poner la segunda, ¿verdad? Quizás un pelín más bajo, ¿vale? Aquí tengo las tijeras preparadas. Lazo navideño increíble. Ahí, uno. Bueno, ya tenemos aquí el primer lazo. Esto es lo que me queda. Voy a cortar por la mitad. Y como antes no habéis visto cómo he hecho el lazo, lo voy a hacer ahora, ¿vale? Vamos, a ver. Vamos, un lazo, lo que viene siendo un lazo de toda la vida de Dios. Una cosa así. Voy a analiz, montre que es un lazo. ApezGO, no me laz. la cita navideño ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿este hueco? en este hueco a ver a ver si cabe por ahí no me sale un churro ¿qué tal? ¿qué os parece? ¿os gusta? yo creo que sí ¿sabéis ese dicho, no? llevan más cosas que un árbol de navidad pues el mío va a ser el que más lleve de todo error de cálculo resulta que tengo esta cinta tal que la veo preciosa pero claro ya como que no, entonces he pensado en hacer lazos voy a hacer unos lazos y los voy a colocar ahí ¿vale? pues allá voy a cortar un poquito con la tijera voy a darle aquí ahí está ¿qué? ¿cómo se hace un lazo? no tengo ni idea pero algo saldrá pues ahora como antes no he podido enseñaros como ha quedado el lazo ahora esto es igual que cuando atas el cordón de un zapato pues eso atas aquí así aquí así haces aquí así eso menos un churro pero ahora yo lo doy forma cuando lo te haya colocado así así y ahora me lo llevo a colocarlo creo que por aquí bien entonces para que no se vean las patas que no me gustan lo que voy a hacer es mira taparlas con esta cinta cuidado eh voy a poner árboles no un segundo eh aquí 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 eso es genial ¿y qué tal? último lazo rosa y lo vamos a colocar aquí ahí me lo sostiene perfecto vale ya están hechos los lazos de color rosa y ahora lo voy a hacer de color plata consejito mola mucho eh que tengamos diferentes tamaños tanto en bolas como en lazos así que ahora me voy a animar y voy a hacer exactamente lo mismo con la cinta plata y voy a hacer unos lazos pam ahí ya voy a ver como podéis comprobar los lazos eh hacer los lazos es lo mío madre mía la tarea que tiene hacer un lazo eh uff es una cosa y esto para colgar aquí aquí abrimos aquí aquí también voy a decir una cosa está increíble increíble mira aquí aquí bueno más o menos ¿no? no allá voy Gracias por ver el video. ¡Brutal! Ya lo tengo hecho, no quiero que lo veáis. Ahora, lo más importante es el traslado. Voy a colocarlo aquí, voy a quitar todo esto, lo voy a centrar y vamos a ver si sale como Dios manda. Ahora sí, viene el momento más importante. Voy a coronar algo con mi estrella de 1,50. Adiós, tengo un pequeño problema. Mirad el agujerito que tiene. No, esto no vale, agujero demasiado pequeño, así que voy a tener que abrirlo un poquito. Vale, voy. Momento coronación del árbol de Navidad. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Está de blau! ¡Madre mía lo que pesa la estrella, joder, eh! ¡Para 1,50 es buena, eh! Bueno, como veis, ya lo tengo montado. Yo creo que ha quedado precioso, ¿vale? Ahora, eso sí, os vamos a dar las felices fiestas a toda la María Azul, a todo el hashtag de toda esa gente del yo me revelo, María Azul. ¡Para Navidad! Voy a llamar a Juan y los dos juntos os vamos a felicitar las fiestas y que disfrutéis de este año, 2023, que espero que traigan muy buenas cosas para todos. Así que voy a hacer la videollamada a Juan. ¿A dónde está mi móvil ahora? Ah, aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está Juan? Juan, aquí. Videollamada. Y ahora Juan no aboja el teléfono. ¿Juan? Buenas tardes. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros qué tal estáis? Muy bien, montando aquí en la casa el árbol de Navidad. Y bueno, quiero decirte que para mí este año ha sido una maravilla compartirlo contigo. Bueno, eso es recíproco, eso mutuo. Así que el árbol está montado y quiero que los dos lo iluminemos para nuestra gente, para nuestra familia y que nos vean en el canal y que disfruten juntos en la iluminación de nuestro árbol, ¿vale? Muy bien, muy bien. Mira, mira quién está ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, mira qué monísima, pues los churrillos esos. Venga, darle. Apaga las luces. Voy a apagar la luz, Juan. No quiero que veas el árbol. Vale, 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 vale. Acuérdate que me tienes que puntuar, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, una cosa. Por el tiempo que os he visto en el árbol, vamos, ya empezamos de 10, ¿eh? Porque habíamos dicho una hora y media y ya vamos, tres. Pues Juan, ocho horas después... Hostia, claro, no veo nada. Espera. ¿Por qué has apagado la otra? La del árbol. Vale, espera. A ver, a ver dónde estás. Aquí ya te veo, venga, va. A ver, espera un momento. A ver, Juan. A ver, niños. Bueno, 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 bueno. Bueno, qué pasada, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, impresionante, impresionante. Hombre, después de ocho horas, que menos. Muy bonito. Aparte, mira cómo has integrado las luces dentro del árbol y todo, ¿eh? ¿Verdad? Es muy pinky, ¿no? No, no, no. Uy, mira. Mira por la estrella ahí arriba y todo. Madre de Dios. Ahí, ¿qué te parece, Juan? No, muy bonito. Muy bonito. Pero a ver, una cosa. No me chupes el sofá, el chupado del árbol. Ah, vale, espera. Ahí. Mira, tiene rosas, las bolitas. O sea, que en el punto ideal, o sea, no está ni muy recargado, ni muy despeluchado. O sea, está perfecto. ¡Otra vez! ¡Recargado está! Bueno, hombre, venga, a ver, por un momento, a ver, había demasiado, ¿no? Para el árbol, vamos, pero que os ha entrado todo al final, ¿no? Y te digo una cosa, Juan. Dime. Lo más importante, viene ahora. A ver, ostras. Espérate, a ver, espérate, a ver, a ver cómo lo hago. Bueno, bueno, bueno. Vete preparando. A ver. Vete preparando. El señor López de Zarate, aquí con nosotros. Muy bien, muy bien. Oye, pero una cosa. Pero que yo no tengo ese tipo de algúndina, ¿eh? Pero bueno, o sea, me encanta. Mira, mira, mira toda la base iluminada. Joder. Es un fenómeno, ¿eh? Óyeme, ocho horas, ¿eh? O sea, una locura. Créeme, una locura. Estoy ahora mismo, vamos, loco. No, y una cosa, ¿y las luces esas así son estáticas o también tienen ciclos de estos de programas? Sí, 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 claro, claro, espera. Ponme un poquito de festival, hombre. A ver, espera un momento, que no sé. Ah, aquí está el botón, espera. ¿Qué te parece? Pues mira, si Marta quitas el teléfono en medio del tuyo, pues lo vería. Es una maravilla, Juan, de verdad. A ver, a ver, pero ahora apaga la luz un poco, a ver a qué tal se ve ahí a las oscuras. Voy. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira qué cosa más cuqui. ¿Qué te gusta? Sí, me encanta, me encanta. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Te doy la enhorabuena porque lo has montado así. Fíjate las bolitas así, que no están todas apelotonadas en su sitio. Nota. Venga. Con la estrella ahí arriba, poniendo el árbol. Vale, ya has hecho ahí un poco el análisis. Ahora quiero, necesito la nota. De la misma forma que cuando cocino, necesito la nota del árbol. A ver. Vale, pues mira, me lo esperaba peor, ¿eh? En el punto, en el punto ideal, o sea, no está ni muy recargado, ni muy despeluchado. O sea, está perfecto. Ahora, a ver, recargado está. Bueno, a ver, a ver, por un poquito de este, a ver. Había demasiado, ¿no?, para el árbol, vamos, pero que os ha entrado todo al final, ¿no? Y te digo una cosa, Juan. Dime. Lo más importante, viene ahora. A ver, ostras. Pero espérate, a ver, espérate, a ver cómo lo hago. A ver. Bueno, bueno, bueno. Vete preparando. A ver. Vete preparando. El señor López de Zarate, aquí con nosotros. Muy bien, muy bien. Oye, pero, a ver, una cosa. Pero yo no tengo ese tipo de, aquí, de algún día, ¿eh? Pero bueno, o sea, me encanta. Mira, 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 toda la base ahí iluminada. Joder. Es un fenómeno, ¿eh? Óyeme, ocho horas, ¿eh? O sea, una locura. Créeme, una locura. Estoy ahora mismo, vamos, loco. No, y una cosa, ¿y las luces esas así son estáticas o también tienen ciclos de estos de programas? Sí, 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 claro, claro, espera. A ver, espera un momento que no sé, ah, aquí está el botón, espera. ¿Qué te parece? Pues mira, si Marta quitas el teléfono en medio del tuyo, pues no verías. Ay, ay. Hoy, hoy, mira, 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 mira. Es una maravilla, Juan, de verdad. A ver, a ver, pero ahora apaga la luz un poco, a ver a qué tal se ve ahí a las curas. Voy. mira 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 qué cosa más que más cookie que te gusta si me encanta me encanta muy bonito es muy bonito te doy la enhorabuena porque lo has montado así fíjate las bolitas así que no están todas apelotonadas una en su sitio nota con la estrella ahí arriba tomando el árbol vale ya has hecho ahí un poco el análisis ahora quiero necesito la nota de la misma forma que cuando cocino necesito la nota del árbol mira me lo esperaba peor porque cuando he visto los adornos me he visto a ver cómo metí eso en el árbol y lo he visto yo que lo he visto todo simétrico o sea que dije yo veo mucho adorno para el arbolito ese pero lo has dejado perfecto sí 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 no 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 yo como siempre te doy un 10 un 10 güey 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 oye me aparte es así como muy 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 bonito a que sí 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 y y aparte mira tú ya tú aquí la cintilla esa también toda dando la vuelta y el árbol que está perfectamente simétrico cuando vean la historia madre mía juan y además marta en las historias del instagram no vean la calidad o que está todo el mundo esperando a que cuelgues el vídeo para ver el árbol de navidad vale perfecto pues entonces mira los tres con juan lópez tenis a media españa y aparte del universo esperando el momento del del árbol ad sí pues mira aquí el árbol el árbol míralo a ver lo está viendo ahí la estrella no coronado sí sí con el señor lópez de zarate a ver postar los tres colias y la cámara que vais a postar y ahora vamos a postar los tres juan los cuatro y vamos a felicitar y vamos a felicitar las navidades bueno pero digo yo digo yo que habrá que felicitar habrá que celebrar de una forma más personal y no tan virtual porque yo ahora mismo pero si no está juan pues qué voy a hacer se inventa bueno yo que sé haremos algo joder celebramos eh eh celebramos a la gente las felices fiestas de una forma virtual tú en casa con cobi y yo aquí con marta celebrando ya las navidades colocando el árbol ¿qué te parece? Marta acércate oye que te ha puesto te ha puesto renos ahí en la cabeza no eso no te lo enseñó un guapo tenemos un jersey para ti pero fíjate oye fíjate los dos ahí con el jersey eso parecen los de Beverly Hills 70, 80, 50 jajaja 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 Con la marea azul yo me revelo felices fiestas, feliz 2023 y un abrazo muy grande para todos. En este caso, no tengo a Juan conmigo, pero como muchos de vosotros tenéis a vuestra familia en otro lugar, queremos felicitaros y daros las, Juan, ahora, felices fiestas. Felices fiestas, que disfrutéis todos de la familia, de los amigos y sobre todo, quedeos mucho, que para el año 2023 seguro que todos vuestros sueños se van a hacer realidad. ¡Olé! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!